Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Recreo en Casa. En esta oportunidad nos acompaña Sofía Arocena. Sofía, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, contanos qué vamos a hacer hoy. Hoy tenemos una especie de taller y veo linternas, pero contanos un poco. Bueno, hoy vamos a jugar con la luz. Vamos a aprender a hacer luz negra en casa. Bueno, Sofía, ¿qué materiales necesitamos para trabajar? Bueno, para hacer este experimento vamos a usar unas hojas para dibujar, unos marcadores fluo, un permanente azul, cinta adhesiva, una tijera y una linterna, que también puede ser la linterna del celular. Ahí está. Me llama la atención que dijiste hojas, tijera y un permanente azul. ¿Es importante que sea azul? Es muy importante que sea azul. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, Sofía, ¿y qué es la luz negra? Bueno, la luz negra o la luz ultravioleta es una luz imperceptible, casi invisible. Eso es por la longitud de onda que nuestro ojo es capaz de captar. Entonces la luz negra nosotros la usamos en espacios oscuros porque no se ve, pero sí resalta los colores fluorescentes y los blancos generando efectos que están buenísimos. Nosotros acá en el auditorio usamos este efecto con el ballet del Cascanueces en la escena del teatrino. ¡Ay, qué lindo! Me encanta, me encanta. Tenemos unas imágenes para ver. ¿Ah, sí? Del teatrino. Bueno, me fascinó ver eso y me encanta creer que en casa puedo hacerlo. ¿Se podrá? Podemos hacerlo y es súper fácil. Lo que vamos a hacer primero es en nuestras hojas para dibujar con los fluorescentes, hacemos los dibujos que querramos, por ejemplo, tiqui tiqui, hacemos un dibujo, hacemos todos los dibujos que queremos, los reservamos y ahora vamos a hacer nuestra luz negra. Para eso la linterna o la linterna del celular. Yo lo voy a hacer con la linterna del celular, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, tomamos la cinta adhesiva, cortamos un pedacito, ponemos en el flash la linterna y con el permanente azul, la importancia del azul, vamos a pintar sobre la linterna, que quede bien cubierta la linterna. Ok, este paso lo hacemos cinco veces. ¿Cinco veces el marcador o cinco veces la cinta marcador? Cinta marcador. Cinta marcador. Ponemos otra vez cinta. Otra vez marcador. Otra vez marcador. O sea que tiene que quedar bien cubierta. Bien cubierta la luz. Pará, pará. Entonces luz negra en realidad no es tan negra como yo me parecía, como yo creía. Vamos a verlo ahora. Y cinco. Bueno, ahora tenemos nuestros dibujos, tenemos nuestra luz negra. Acá lo tenemos pronto también, ¿no? También, entonces, esta no, esta sí. Entonces ahora vamos a poner nuestros dibujos, que tenemos también unos preparados acá, preciosos. Mira quién estaba por acá. ¿Quién está por acá? Apolito. Apolito. Y bueno, ahora lo que necesitamos es apagar la luz y que quede bien oscuro el espacio donde estamos. Así que hay que cerrar las ventanas, las puertas, que no entre nada de luz. Me encantó. Apagamos la luz. Prendemos las linternas. Y va. Y ahí tenemos nuestro efecto de luz negra. Increíble. ¿Vieron cómo brillan? Qué divertido para hacerlo en casa. Imagínense en una pijamada, estar preparando la pijamada con amigas o con amigos y poder dibujar y pintar y hacer cosas con luz negra me parece re divertido. Está muy bueno. Además es un efecto tan lindo y tan fácil de hacer. Ay, pero qué divertido hacer esto en casa. No sabía que era tan fácil. Muy fácil. ¿Vieron? Simplemente con estos materiales. Bueno, pero hay que tener el truco. Hay que tener así la técnica para hacerlo. Y la verdad que está buenísimo para hacer en casa. Y ojalá que ustedes también lo dan en casa. Que saquen fotos, que nos etiqueten. Y nosotros lo vamos a seguir compartiendo. Y vos, Sofí, te digo, te invito, vamos a seguir en recreo en casa porque tenemos un montón de propuestas para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!